¿Cómo te llamas Miquel Cuartero? De manera casi inmediata. Mi empresa lo valora, mi empresa sabe que lo estaba realizando y como lo valora pues me da esa oportunidad de ejercer, de dar un pequeño pasito hacia adelante pero un paso más. Entonces yo creo que es importantísimo a nivel de la empleabilidad de cada persona realizar tras su carrera o sin ella un curso de este tipo. El valor del conjunto profesional y personal de las personas que lo organizan, de los profesores, de los organizadores, del profesorado virtual, del profesorado presencial, de todo. Y me quedo con todos de ellos muchas, muchísimas cosas que me llenan en lo que es mi vida personal y mi vida profesional. Y como decía el profesor Faust, es decir, tenemos que buscar en cada uno nuestro mago Merlin y eso el máster nos lo va a dar. Gracias. 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 Gracias.